La Cadena SER presenta Nadie Sabe Nada Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero Muy buenas tardes amigos y amigas oyentes de La Cadena SER ¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Somos los directores Hola, ¿cómo a todos? Que hace tiempo que nos salimos, ¿eh? No, salieron la semana pasada ya, no, hace dos semanas Ya está refrescando, ¿eh? Sí, la verdad, tiene una rebequita Sí, vamos, tenemos las planticas de fuera del balcón Yo he venido en chándal también hoy Muy bien, estupendo Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? Estamos muy bien, gracias Estaba fantástico, tengo mi mejor momento Bueno, venga, los directores también están aquí con nosotros Andrés Pajares también creo que ha venido, ¿no? A mí la verdad es que me encanta Me encanta el programa Me encanta la radiodifusión La radiodifusión te encanta Y si saliera un tema de cocina Pues por supuesto... Pues por ejemplo, yo he desayunado hoy aguacate, por ejemplo El desayuno... Es fantástico Es el plato más importante del día Bueno Sí, hombre, sí No, 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 no me pongan la música Que me ponen la música Estoy aquí dos horas Sí, hombre, sí No hace falta, gracias Venga, luego si acaso le llamamos Venga, si está todo ya el plantel Este es nuestro equipo Sí Con esto, a muerte ¿Eh? Hasta la una de la tarde Venga Pajares, Ferran, Adrià y dos directores ¿Quién dice guión? ¿Quién quiere un guión teniendo estos mimbres para este cesto? Bueno, esperemos que estéis bien Mandamos un saludo a Around the Wall Around the Wall Sí, Around the Wall Porque realmente... Yo no sé tú, pero yo soy de otra quinta Yo hacía un programa, Berto, que era local Cuando yo empecé A mí me escuchaban solo en reo A ver si nos lo has contado a veces Bueno, tío, pues eso es lo que llevo yo conmigo Este es mi bagaje Sí, hombre, sí Mi bagage, que diría Maldonado Sí Entonces, bagage O sea, ¿cómo está Maldonado, eh? Maldonado está... Uy, 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 uy La gran esperanza blanca de la comedia Para la edad que tiene estamos estropeados, eh Mentalmente hablando, eh Sí Yo te he contado que una vez fui a actuar a Murcia Bueno, vino Maldonado a verme Y luego nos fuimos a cenar Sí Y entonces íbamos por la calle Y de repente aparece un tío y le dice Maldonado, eres un crema ¿Un crema? Eres un crema Nada Un poquito rojo también, pero eres un crema Ya, 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 ya Sí, que llueve, que llueve Esa maravillosa, vamos Y el... Sus ruidicos y todo Efectivamente Bueno, pues eso Que yo como ya te he contado Y no me cansaré de repetirlo Pues se hacía programas de un ámbito local Una difusión, pues reducida A la cobertura de la antena Sí, sí, a la cobertura de la antena Correcto Alguna vez conectaba con Radio Barcelona Y alguna vez entraba en Carrusel Me puse nervioso Pero una cosa terrorífica No sé ni lo que dije Sí Pero claro, ahora tío Que te manden mensajes Oye, te escucho en Yucatán Te escucho en Chile Te escucho en Buenos Aires Y un saludo para toda América Latina Joder, tío Para todos nuestros hermanos A mí me emociona A mí me emociona A mí también Y así lo quiero decir Porque el poder de la comunicación emociona Pero no quiero que me emocione demasiado tampoco Bueno, pues sí Porque qué voy a hacer aquí Te quieres escapar tu emoción Sí, un poco La quieres escapar Un poco Creo que vivimos tiempos demasiado emocionales Ya, ya Y hay que volver un poco a la frialdad Entonces, yo desde la frialdad os digo ¿Estáis ahí? Bien Bien Bueno, pues ¿Estáis ahí escuchando? Bien Bueno Este programa ahora es como tirar agua fría a un café Es que para mí eres maravilloso Bien Bien, bien, bien Gracias, ¿no? Gracias Gracias a todos Estéis donde estéis Desde el frutero de la esquina Hasta el último ranchero de la Patagonia Creo que en la Patagonia no lo llaman rancheros Pero bueno, ya me habéis entendido Bueno, pero si no es así Ya podéis ir cambiando el nombre Que nos gusta más Vamos con las preguntas Venga, hoy vamos a darle fuerte a las preguntas Va Empezamos con Serendipia Serendipia con Samanté Desde Twitter Ah, eso es un plato, ¿no? Sí Serendipia la plancha con Samanté Sí, y cómetelo rápido porque eso frío no vale nada Exacto Dice, si la piscina es Honda, el mar es Toyota Pues muy bien, hombre Pues ya hemos marcado Sí Claro, claro Ya hemos marcado ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Contenta ya, no? ¿Estás contento que ha salido tu pregunta? Está en casa Les he colado un chiste ¿Estás contento? Sí Nosotros también Miniam Aubark Samanté ¿La sopa se come o se bebe? Y el gazpacho Es que, es que, es que, es que, es que yo estoy sentado en el banquillo Sí, sí, sí Aquí hay un banquillo como el equipo de baloncesto, ¿no? Aquí hay la puerta de quien quiera Estamos Andrés y yo comentando las jugadas Claro, claro Que es esto, que es lo otro banquillo A mí me encanta la sopa Pero Me encanta la sopa Y me atañe En ti del invierno Sí, sí, claro A ver, ¿qué le pasa? Buenísimo Y me atañe Pues Bueno, tendré que decir algo, ¿no? Claro, por supuesto Porque si no, es una dejación de servicio Claro, por supuesto Efectivamente Bueno, no, es que tiene un concepto de la profesionalidad el tío ¿Vale o no? Sí, sí, vale o no Entonces, vamos a ver La pregunta Dije La sopa La sopa ¿Se come o se bebe? Jopa o jalja ¿Y el gazpacho? Sí Bueno, vamos a ver Se bebe, ¿no? El gazpacho se bebe La sopa Sí Espera un momento Que voy a mirar la bullipedia Ya viene, viene, la vive Tengo aquí la bullipedia Llevo siempre una libreta Sí Con todas las cosas Muy bien Ese papel Ahí está ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo pone ¿Cuál es la diferencia? Página 8 Sí Entre una jopa Y un Humo No, no, no Bueno O sea Mucha gente se bebe la jopa Esto ya lo contó usted Esto ya lo contó A ver, perdóneme Sí, perdóneme ¿Qué me estás contando? Jopa o jalja A mí lo limites A mí lo limites No, lo limites Pero jopa o jalja ya salió No, jalja no digo yo Sí, no, no dice jalja Yo digo jalja Vale Jalja no Vale, pero esto no es jauja Vale O sea, no puede venir No, pero la jopa La jopa es un líquido Ya lo digas La jopa se bebe Pues ya está La jopa se bebe Venga, ya se puede marchar No, no, no Y el gazpacho Sí ¿Qué? El gazpacho me encanta en verano Y el jalmorejo No me encanta en verano El jalmorejo Es un gazpacho Ajopao Sí Y el pepino es un O sea, el melón ha pepinado O sea, el pepino y el melón Ahora me has cambiado de tercio No, pero es alimentación también A ver, el pepino y el melón son ¿A qué vamos? Son primos hermanos ¿A Jeta o a Rolet? ¿A qué vamos? Vamos a pepino A comida ¿Qué sabe del pepino? Pepino y el melón A ver ¿Qué sabe del pepino? Conceptualmente hablando Tan cerca, tan lejos ¿Qué opinas de esto? El pepino en mi árbol genealógico Porque se dice Este melón está pepinado Pero no se dice Este pepino está melonado ¿Me entiendes o no? Bueno, lo dirás tú Yo no Lo dirás tú No he escuchado a nadie nunca decir Este pepino está melonado Es verdad Pero si este melón está pepinado Hay una relación ahí Pepino dulce No lo hay Luego el pepino ha influido mucho En el lenguaje popular En la cultura popular Claro ¿Quién no ha ido a las frases O la expresión? Eso te lo voy a meter Para donde marcan los pepinos Sí O me importa un pepino Me importa un pepino Esto es un coche Que es un pepino Esto es un pepino Claro, claro, claro Ese niño tiene la cabeza A pepinar El pepino Sirve más Para lo que Se aplica en el lenguaje Que como las propias características De la ¿Está en la Wollipedia? ¿Hay algo de pepino? ¿Tiene algo ahí? Por la pez Por la pez Pepino Ah, claro, claro Muy bien ¿Vale? ¿Vale o no? Sí, vale Estoy aquí en el banquillo con Andrés Venga, basta Vamos allá Nadie sabe nada En la SER En ese tramo horario Que va de las doce a la una Ya Es un tramo en el que se pierde un número Dicen Amunet desde León Amunet desde León Amunet Es como un pensador antiguo, ¿no? Sí Amunet de León Amunet ¿No tienen música como medieval? Uf No creo Vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber Bueno 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 Es un medieval folk, ¿no? No, esto ya No, esto ya Una trompeta en la Edad Media ¿Dónde ha salido esa trompeta? Esto es Nueva York, noche ¿Quién coño tiene una trompeta en la Edad Media? No, no No, esto no puede ser, no Bueno Mientras llega la música Claro, como es improvisado Pues vamos echando recursos de lo que podemos Dice Dicen que las risas enlatadas Que escuchamos en las series americanas Sí, hombre, claro Perteneces a personas ya muertas Claro Efectivamente ¿Qué? Que no era el hijo de John Wayne Aquello que te dije en la tele hace mucho tiempo Me cago la madre ¿Te acuerdas? Tú eres un payaso ¿Te acuerdas que? Espera, que he tirado la pregunta y no se lo merece Amunet Pero bueno Que te dije en la tele Sí Que de Mandalorian ¿Esto es un paréntesis? Sí Vale, venga El mandaloriano Sí Que lo hace Pedro Pascal Pero que también hay otro actor Más físico Claro Que también lo interpreta Y te dije yo que era el hijo de John Wayne Y tú me dijiste Hombre, pero tendría que ser viejísimo Claro Pues es el nieto Pues coño Mira, no te doy así con la urna Porque no soy violento Y porque te aprecio Pero Y tu arrogancia Durante el programa Que era el hijo Que no puede ser Bueno, yo que sé Que Pascual Que John Wayne tiene más años que la puerta Hombre Porque está nervioso uno en la tele Y le sale un aplomo a lo mejor que no debería tener Claro, tío Pues claro que sí Yo intento ser ponderado siempre con lo que digo Pero me pillas ahí en un... ¿Sabes? Ya que por cierto Pedro Pascal Pedro Pascal Al que tuve el honor de entrevistar Majo, ¿eh? Me fascina este tipo Sí, sí Un tío majo No se pierdan las entrevistas que va dando Es un tipo huido de Chile con la dictadura Pero recalado muy joven en Estados Unidos Por lo tanto Su idioma es el inglés Sí Me sorprendió comprobarlo otra vez Porque esto nos pasa Con actores potentes hispanos De origen hispano Como Oscar Isaac Oscar Isaac, sí Venicio del Toro Oscar Isaac es guatemalteco Guatemalteco, ¿eh? Guatemalteco Guatemalteco es con... Me gusta un poco, ¿eh? No, lo he dicho mal Porque has dicho manteco Manteco, perdón De manteca Malteco Guatemalteca Guatemalteca Bueno, ya me entiendes Venicio del Toro es de... ¿Te pongo una tostadita con guatemalteca? Que entra a esta hora... Un poquito de... Sí Entonces, pero me sorprende que, claro No tienen fluidez con el castellano Claro Entonces, ya, ya, ya Están ahí recordando su hispanidad Cosa que agradecemos todos Recordando su hispanidad Sí En la sociedad norteamericana Ojo Está intentando hablar en español Bueno, hombre Pero reivindican su origen Ya, eso sí Y entonces cuando tú te esperas Más fluidez que no existe No pasa nada Pero Pedro, pues hablaba un poquito ¿Sabes qué me pareció? Como si estuviera oyendo a su doblado A su traductor simultáneo Él se estaba doblando Se estaba... Sí, claro Cuando mi papá se marchó Está traduciendo Sí Y lo hizo, joder Puso mucho de su parte En tío, maravilloso La verdad se agradece, ¿eh? Se agradece que estrellas de esta talla Claro, hombre Un tipo que hizo... Pues podía hablar en inglés fluidamente contigo Con tu nivel de inglés Hombre, of course Of course Why not Why not Tú cuando hablas inglés No parece que estés traduciendo No Parece que estás inventando Lo que dices Not at all Not at all Not at all Entonces, bueno, en fin Que soy muy fan de Pedro Pascal Además un tío currado Que tenía una vida Hizo comerciales Hizo comerciales Comerciales Anuncios, vamos Sí, sí Y luego hacía siempre de malo De traficante, de malo Que lo mataban en ley y orden Ah, sí En la mítica ley y un order Claro, claro Ahí lo mataban Hombre, cuando hacía falta un traficante Tirante hispano, ¿no? Sí Estaba ahí Pedro Pascal Qué bonito Y luego ya con Juego del Tron Nos despega Muy bien ¿Por qué te digo esto? Yo qué sé Ah, bueno Sí Volvemos al medievo Venga Ahora, hombre, coño Flauta, sí En la media flauta, sí Te lo compro Recordemos ahora a Señor, señor Amunet de León Señor, señor Señor ¿Quiere rata frita de postre? Cuidado Sal de aquí Leproso Apártese Alguien va a tirar sus heces por la ventana Escuchad lo que tengo que deciros Que en esta pregunta va Dale Espere que estamos calentando la... Venga La pandereta Ahora, vamos Pausas no me hagáis Coros y danzas Que me descentro Que baile la doncella Dicen que las risas enlatadas que escuchamos en las series Americanas pertenecen a personas ya muertas Señor, señor Dime una moneda Cállate Cállate Dime un maravilloso Os planteáis Digo yo Amunet de León Os planteáis grabar las risas de vuestro programa Para vendérselas a Estados Unidos Y que Cambiarlas de una vez Sea No Venga, ya está Esto es un inicio de programa Mira, mira, mira Las mañanas de Radio Nacional de España Buenos días España Buenos días Son las 6 de la mañana en España Soy Carlos Herrera Que ha vuelto a Radio Nacional ¿Cómo estás? Hombre, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué voz tengo, eh? Joder Con mamá Va como retrasado, ¿no? Es una voz que va como al ralentí Hoy entrevistaremos al ministro de Sanidad Salvador Illa Hoy tenemos música en directo Con el nuevo disco de Dani Martín Me estresa un poco, eh Y escucharemos también la voz de nuestros oyentes Porque para nosotros Ustedes son La Radio Este año vamos a tope con la música, eh Salgo de aquí yo que Como si hubiera hecho una clase de spinning Sí, hay locutores Con una voz tan potente Que alguna vez incluso se han dado la vuelta Ellos mismos La laringe Se le cae la polea al pozo A lo mongol La laringe Es la polea Del pozo de la voz Ustedes, esto es filosofía barata un poco, ¿no? Sí, no, pero Más secciones no Más secciones no, por favor Mira, o señor Corda Desde Lisboa O señor Corda O señor Corda Sí ¿El señor Cuerda, perdón? Sí Vale ¿Para cuándo una sección sobre el libre albedrío? Con lo bonito que es ese tema Pues, pues... Se ha hablado poco del libre albedrío En este programa, eh Sí, sí, sí Libre albedrío Libre albedrío Mira, por eso se habla poco Porque cuando no sabes ni pronunciarlo Mira, hemos querido rechazar lo que el propio programa El programa es un órgano vivo, eh Sí Es un organismo vivo El programa te pide, eh El programa está pidiendo filosofía barata Sí Y la pregunta nos pone la cabeza en el barro Sí Nos dice filosofía barata Bueno, venga, va Si quieres, vamos Venga, venga Se amanté para ti Se amanté para ti, hermano El libre albedrío Es La más pura expresión de la intuición Es No tienes muy claro lo que es el libre albedrío, a lo mejor Pues, para eso hemos invitado a un experto Berto Romero, buenas tardes En nuestro programa Hola, buenas tardes De la sociedad barata Buenas tardes Me han dado un Ondas por... Sí, pero por otra cosa, ¿no? No, no, era por esto también Ah, era por esto también Era por experto en... ¿En qué era? Bueno, es un experto en comportamiento... Sí, es que era el Ondas... Humano Sí, era un Ondas a la mejor serie de comedia ¿Aquí se puede fumar? No, ¿no? Sí, hombre, por favor, claro ¿Aquí se puede fumar? Vale Y dentro de una sección tampoco, ¿no? Sí, hombre, sí Porque una sección sería como... En los aeropuertos Es otro programa, es otro programa No, claro, en los aeropuertos Aquella sala para fumadores Es como... Sería esto, ¿no? Una sección dentro del programa No fumas en el programa Fumas en la sección Pélatela Sí, claro Vale, libre albedrío Sí Ilumínenos, por favor Bueno, por lo que yo tengo entendido Como acredita mi Ondas a mejor serie de comedia Y experto en queda En comportamiento humano Y también entrenador de perros Y entrenador de perros, sí Y este es mi campeón Claro, correcto Por lo que yo tengo entendido El libre albedrío es La potestad o la facultad De tomar tus propias decisiones ¿No? Sí, claro Bueno, voy a hacer un poquito Lo que te salga Y perdona, ya, perdona compañero Y Samanté para ti Paz, luz y energía ¿Todavía vendes camisetas, Samanté? Sí, hombre, por favor Eso será para siempre Es que eso a mí... ¿Qué te pasa? Bueno, que Samanté era un concepto Ahora es una marca comercial Bueno, ¿quién se inventó el concepto? ¿Tú, a lo mejor? No Paz y luz para ti Paz y luz para ti Paz y luz y energía de sol Pero... Y estrellas también Te voy a dar una estrella ¿Sabes que te puedes comprar una estrella? Sí Que tú te mandan un documento Y te dicen Hay una estrella Que lleva tu nombre Lleva tu nombre Eso es precioso Una estrella Eso es una de las estafas Más asimiladas que hay, ¿no? Es una mierda como un piano Pero... Como... Búscala, luego Búscala La estrella Que a lo mejor ni se ve Bueno, ¿por qué me has afiado, compañero? Desde la luz, te digo Y desde la energía positiva De la Pachamama Te digo Te digo una cosa, Pachamama Porque me has dicho antes Cuando yo he dicho Que la... ¿Le ha dicho? ¿Qué he dicho? No, he dicho Que he dicho Que el bicho No, que he dicho que Que el libre albedrío Es la expresión de la intuición Y tú me has mirado como diciendo Vaya gilipollas No pasa nada Porque yo pongo una mejilla Detrás de la otra Sí Pero... Pues te tiene que quedar la cara Para verla, ¿eh? Picasiana Tiene que quedar la cara en 2D Claro Pues un poco eso también, ¿no? Tu intuición te dice Ejecuta el libre albedrío Bueno, pues... ¿Ve? Pues igual que te he afiado Ahora me vengo a las tuyas Vale, pues sí Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser Sí Si yo te hubiera dicho La razón y el libre albedrío A lo mejor te hubiera quedado más claro ¿Está más cerca la razón Del libre albedrío Que la intuición? No, pero la intuición te puede... ¿Eh? ¿Cómo? Perdona, dime No, no, dime tú No, no, dime, dime Dime tú Estamos como por Skype No quiero perder eso Estamos como por Skype No quiero perder eso Sí ¿Cómo? La razón Sí Está más cerca del libre albedrío Que la intuición Si creáramos un triángulo equilátero ¿Cómo que la razón Está más cerca del libre albedrío Que la intuición? Pues sí ¿Qué dices? Claro ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? Si tú creas un centro Sí Siempre hay que buscar un centro Busca tu centro ¿Y el centro? Ahora mismo, mientras escuchas la radio Busca tu centro ¿Dónde está tu centro? Si tu centro, tu chakra mental ¿Es un centro elevado o es bajo? Tipo vehículo oruga No, es un centro ¿O es tu centro? Si tu centro chakra ¿El centro en el coxis? Lo llamaremos chakra de pensamiento Chakra de pensamiento Si tu chakra de pensamiento es libre albedrío Sí ¿Qué es? Sí, me estoy inventando cosas, hombre Sí Ayúdame un poco también Vale Dentro de los de fuera La corrala Eso era un planeta que petó, ¿eh? Dicen Claro, pegó un pepino Y tenía que haber un planeta ahí Sí, sí Que se cagaba la perra, ¿eh? Perdona Sí Y ahora voy a... Es runa Eso es runa Perdona Y ahora con esta música solo lanzo un concepto Para que trabajen vuestras mentes Adelante Sin ampliar Vamos allá Sin ampliar, solo concepto Dámelo, tíramelo Un brochazo Échamelo por encima Un brochazo Dámelo Vía láctea Ya, vivir ya en una galaxia que tiene nombre chocolatina Ya nos tendría que hacer pensar Es la vía láctea Y perdona que utilice esta palabra La eyaculación del universo ¡Hombre, no! ¡No, no, no! ¡No, ya, ya! ¡No, no! ¿La ves? ¿La visualizas o no? Sí, sí Pero lo de... ¿Cómo hemos llegado aquí desde lo del libre albedrío? Pues porque cuando uno es marrano lo lleva adentro Haga la sección Os dejamos con esta música Para que reflexionáis Busquéis vuestro chácara mental Y para que os hagan un masaje también, a lo mejor Exacto Que es muy música de... Exacto De fisioterapia, ¿no? Ahora me voy a poner aceite en las manos Venga Y te voy a pasar por la espalda Voy a buscar tú Uy, aquí tienes una contractura Pues búscame el chakra Uy, aquí tienes una contractura Nadie sabe nada Humor y cultura Bueno, sobre todo humor Con suerte Bruno Gallardo Gallardo Dice, ¿bostezamos mientras dormimos? Buena pregunta No Yo creo que no, ¿no? El dormir anula ya el bostezo Sí, 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 efectivamente A mí bostezar me encanta Yo creo que estaremos de acuerdo en eso Es de las cosas que más placenté Más placer me provocan, tío A mí a veces me da tirón en el músculo Que luego... Sí, siempre está el miedo de que se desencaje la mandíbula Sí Que eso es un terror atávico de ser humano Que caiga la parte de arriba de la cabeza para atrás Ya, pero bueno Como una capucha Exacto La cara como una capucha Por cierto, yo duermo muy mal ya fuera de casa Me echo muy mayor Ah, claro El otro día le dije a mi mujer Digo, yo es que no descanso Claro, claro No descanso Ya no encuentro... Ya Estoy ya de buscar nichos pareados Pero eso es un... Eso es un efecto colateral de tantos años con los chiquillos Sueño interrumpido, fragmentado Ya, ya, ya Ya no encuentro sitio No... Me duele luego ya la cabeza por la mañana Yo me despierto a las 4, 5 Digo, pero para que te despiertas, gilipollas Sin ganas de ir al baño ni nada, ¿eh? Solo por despertarme Sí Sí, sí Mira el reloj, 4, 55 ¿Y aguantas rato en la cama? Qué pena Yo... A veces aguanto una hora y media bien buena Hombre, claro Despierto, pero tampoco me estreso, ¿eh? Sí, sí A mí el insomnio no me quita la cama, ¿eh? No No, 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 no No, que va, que va Teo Guerra, desde Palencia Los que conducen una moto se llaman motoristas Pero por qué a los que conducen una bici no se les llaman biciclistas Estoy totalmente de acuerdo De hecho hay una generación quizá anterior a la nuestra Que, al menos en mi pueblo, en mi ciudad En todo momento se llamó biciclistas Biciclistas, sí Biciclistas Yo creo que es correcta, ¿eh? La palabra No lo sé La gente se reía Ay, he dicho biciclistas Pues sí, biciclistas Porque van con una bicicleta Claro No con un ciclo Pero es que cualquier... Una bicicleta es un ciclo Eh, claro Un ciclo, sí, hombre ¿Estás seguro? Yo creo que un ciclo, sí, hombre En el carnet de conducir cuando lo estudias se habla de ciclos Ciclomotor Ciclomotor Pero cualquier... O sea, un ciclo puede ser una bicicleta Una de estas que es una rueda gorda Sí Y tú encima Claro Oh, sí, será maravilloso Eso Sí, la primera bicicleta, ¿no? Claro Una bicicleta... Un tándem Eso también es un ciclo Un triciclo Entonces son ciclos Un triciclo Es un ciclo Ya Entonces son ciclos Ah, vale, vale La nomenclatura es ciclo, ¿no? Sí Vale, vale, vale Creo, ¿eh? Yo qué sé Igual es como lo de John Wayne Que te dije con mucha seguridad que era su hijo y no Bueno, pero si ya sabéis que la imprecisión es marca de la casa Ojito de buey dice Si dejo una chaqueta de camuflaje en el suelo la podré encontrar después Hostia, esto me ha... Me ha follado un poquito el cerebro, ¿eh? Hombre, hombre Bueno, me ha hecho el amor en la mente Ya, 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 ya Igual está la calle llena de chaquetas ¿Sabes? Y lo único que había que hacer era... Era agacharse y cogerla Pues sí Probadlo cuando vayáis por la calle, ¿eh? Echad la mano al suelo y agarrad A ver si sale algo No, ahora la gente no coge nada de la calle Ni toca un pomo, ni toca una baranda Es la cosa séptica, nene ¿No sabes? Bueno, pues aguantemos así un tiempo Ya Dice Tom Durillo Después de infinitas búsquedas No me queda otra que recurrir al oráculo del Nadia Bien, sabia decisión Últimamente al ir a... Bah, no, una guarda Otra guarda Con la caca ya estamos Mr. Deina desde Twitter ¿Me podéis dar vuestra teoría sobre cómo nacen cada año los cagatíos? Que todo el samantese derrame sobre vosotros y sobre la cara de vuestra progenia Este final no me ha gustado No, no, ahí te has pasado Pero lo del cagatío Y además que estamos ya a las puertas de las fiestas de Navidad Fiesta catalana Que además van a ser muy íntimas Sí Este año Muy íntimas, sí Lo del cagatío a mí me ha fascinado siempre Es una tradición que tenemos en Cataluña para quien no lo conozca Consiste en, básicamente ¿Un tronco? Un tronco mágico que aparece en casa Un tronco hueco Que se cubre Bueno, hueco ¿Por qué hueco? Porque yo conozco cómo funciona y tiene que ser hueco No ¿No es hueco? No, hombre ¿No tiene por qué hueco? No, no, no En mi casa era hueco porque se usaba el hueco para No, la manta, hombre Bueno, vale Un tronco Un tronco, sí ¿Puede ser hueco o no hueco? Ves que un tronco hueco, eso es un tronco de bambú Es un macarrón Y eso es un macarrón Un macarrón de madera Claro, no, no Un tronquito Un tronco Es mágico Se llama cagatío El tío Se llama tío, exacto Se llama tío, perdón Cagatío es lo que va a hacer Entonces Se coloca en casa con una mantita Se le da de comer mandarinas Perdona El tío en sí mismo lleva una barretina Sí Gorra típica catalana Sí, sí Preciosa Para que no pase frío En donde tú decidas que tiene la cabeza también Exacto, exacto Entonces Se le da de comer mandarinas Se ponen mandarinas Los niños le ponen mandarinas Cuando luego llegan los niños Después de un rato Que no lo han visto ¡Ay! Están las pelas de las mandarinas Porque el tronco se come Se lo ha comido Se comen las mandarinas Y luego Dice la tradición Que el día de autos Se va a rezar al niño Jesús Eso en mi familia lo hacían Hay dos variantes Los que son más laicos Y los que son más religiosos Los laicos que hacen ¿A quién le rezan? No En mi familia había una parte de mi familia Que hacía lo del niño Jesús Vale Entonces se llevaban al niño A rezarle al niño Jesús Y luego volvían Sí Y ahora dale con la vara al tronco Sí O sea dale Dale fuerte Con alguien de su propia especie Sí Porque es de la misma familia que el tronco Sí Lo golpeas Un hijo a lo mejor Un hijo Hasta que literalmente del miedo Sí Cague regalos Cague regalos Ojo Ojo lo que se está metiendo la cabeza al niño Regalos que de manera mágica En ninguno de los casos Ojo el mix de conceptos Sí, sí, sí En ninguno de los casos Tú podrías imaginar Que estaban dentro del tronco Exacto Los troncos han cagado ordenadores Han cagado bicicletas Sí Y lo caga envuelto Y lo caga envuelto en papel de regalo Sí, sí En el sistema digestivo de ese bicho En tu cara Amazon En tu cara Pero sí que en otros Hay familias que llevan la vara A calentar al horno ¿Qué dices? Que en mi casa sí Se calienta la vara ¿En el horno? En el horno O en una chimenea que haya Sí Para así Si tú no eres practicante O creyente O sea, el calor puede venir De un horno O de tu fe Exacto Pero el caso es luego Molerlo a palos Sí, sí, sí Y luego también Un momento delicado Es cuando ya el El niño aprende de alguna manera Que si quieres algo de alguien Una buena manera de conseguirlo Es zurrarle Zurrarle Sí, sí, sí Y también te digo Hay un momento En que ya no hay Más posibilidad De que cague regalos Porque eso se sabe ¿Porque vuelve a cagar mandalinas? ¿O qué? No No caga algo al final Para Ese momento delicado En que el niño Carbón Carbón me dice Ah, bueno Va a domicilio En mi casa deja de cagar Sí Y la niña no lo entiende Claro Porque dice Bueno, pues ya está pagando ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya no tiene Hay que darle más comida ¿Y qué se hace luego con el tío? Nada, él se va Él solo Le salen unas piernas Que tiene invisibles Lo que molaría Lo que molaría es quemarlo Como un cien pies No, hombre No Como es leña Y vuelve al bosque Vuelve al bosque Y la bruma del bosque Lo absorbe Adiós, tío Adiós, tío Adiós Una tradición Bueno Muy bonita Es chula Hay muchos tíos De muchos tipos Claro Pero eso súmale Esto normalmente se hace La noche de Navidad La noche buena Un lit de Nadal En Cataluña Pero luego vienen Los reyes Pero forma parte De este ecosistema De tradiciones Basadas en la defecación Que tenemos los catalanes Claro Que hermana también Con el cagané Que es cagané No caganet Ya Que muchos le llamáis caganet No, no, no Pero no es cagané Que es colocar Al lado del nacimiento Del Mesías Uno de los momentos Más trascendentales Para un católico En el pesebre Colocar a alguien Giñando al lado O sea Hay algo ahí Subversivo Hay algo Sí, sí A mí me ha fascinado siempre De hecho es una figura Muy querida Y muy trabajada Cada año sale en caganés Tú debes tener algún cagané Sí Se hizo uno Yo recuerdo un cagané Con tu cara Yo cuando empezó la Me hizo una ilusión Yo fui al mercado de Navidad Mercado de Santa Llucia En Barcelona Y hay unos stands Bueno, unas Unas paraditas ahí Con todos los caganés Y me veo allí Cagando Bueno, compré dos o tres El mejor premio que me han dado Claro, tío Yo creo que los premios Ondas Deben ser el caballo De fecándose Si hay que se hacer en Barcelona Y que se dieran Para Navidad Y ya que has sacado el tema tú Con qué nobleza De fecá un caballo Sí Porque un perro, por ejemplo Cuando un perro hace de vientre Eso es una agonía Sí El perro se acharranca Y se espatarra Lo ves la cara Esa de Madre mía Se está acabando el mundo En cambio un cagallo Un caballo no le importa Tres mierdas Un cagallo Un cagallo No le importa nada Nunca mejor dicho Es verdad El caballo Cagamos como Se le cae Al caballo se le cae Sí, sí Tengo muy reciente Eso que estás contando Lo visualizo mucho Porque hace poco estuve en Menorca Tierra que me encanta Y estuve en contacto ¿Menorca? Menorca Eso es lo máximo Eso es lo máximo Reserva de la biosfera Y la más bonita, tío Reserva de la biosfera Entonces, estaba yo allí Preciosa esa isla Sí, preciosa, preciosa En serio te lo digo No es broma No, a mí me lo dices Pero si te lo he sacado Yo he sacado el tema No, ya sé que has estado tú Vale A mí me vuelve loco esa isla Estuve con animales Y... Me comí una caldereta En Fornells Sí Que me dijeron que era el sitio Donde iba el rey Que ya no está el sitio Que se quemó ¿Ah, sí? Sí, se quemó el sitio Un poquito caro a lo mejor Sí Para buscarle nada No, metió en un palazo Un palazo bueno Exacto Para buscar un claro oscuro A la luminosidad menorquina Sí, ya te lo conté Fui con mi mujer Y nos empistalamos allí Y acabamos durmiendo en el coche ¿Ah, sí? Sí Madre mía La siesta Una siesta en el coche Una cosa Bueno Yo una vez Pagué una caldereta Que creo que yo te invité a ti Una vez que fuimos juntos Hombre, tú siempre que puedes me invitas Yo siempre, siempre Es un tío majísimo Eso sí que lo tengo Y recuerdo que le pregunté A la que no está ya la cuenta Digo, pero ¿Me has cobrado toda la sala O solo O solo Ay, qué cosas tienes Digo Qué gracioso La madre que me parió Todavía me La cabeza la tengo Del palazo que me pegaron Sí, sí Pero muy rico Muy rico Vale la pena Otro tópico Cuando pagas mucho y comes bien Dices, oye Claro Era caro Pero que a gusto lo pagaba Claro El consuelo El consuelo del que Le han clavado Pero bueno Estuve con caballos Con vacas Con caballos Me habías dicho Que ibas con tu mujer Muy bien Muy bien Muy bien Ya verás cuando se entere Sigue, sigue Que por cierto Me fascinan Las vacas Cómo te aguantan La mirada Hombre, claro Porque no piensan nada A ellas No les incomoda Qué aguantar la mirada Habían criado Entramos en un campo Estaban en libertad Más o menos Semilibertad Un campo enorme Y las tienen allí ¿Te habían criado? Nada de granja Sí, sí, sí Están con los ternericos Que son graciosos Porque no se aguantan de pie Qué bonitos Y tienen la curiosidad Del bebé, ¿no? Y la madre Va al lado Tira, tira, tira Tira, que reviento Y habían nacido muchos Y entonces entramos nosotros Nada, con mucha discreción Sin intentar Intentando no invadir Su espacio Pero evidentemente La vaca madre Claro Cuando ve que entra un humano Se acerca Viene para ti Y tú te la miras Y te gana ella, ¿eh? Te reto a que Lo hagas, ¿eh? Sí ¿Cómo? Te gana ella Tú piensas que una vaca No tiene nada que hacer Solo comer y cagar Y amamantar Entonces Lleva 15 horas en el campo Llena un ser humano Y un pavo ahí Prisa no lleva Entonces tú estás allí Y quise grabar Pero no me contestó Porque yo estuve ¿Quién no te contestó? La vaca Quise grabar un audio Claro Estuve allí con Y ellas no Y ya cuando me iba Empezaron ellas Como diciendo Nosotros hablamos Cuando queremos Cuando nos sale a nosotros Bueno, y luego los caballos Fuimos a la zona de caballos Había unas yeguas Que por cierto Están embarazadas Preciosas Una nobleza Y qué andar Es lo que te quería decir Sí, sí Qué andar Tiene el caballo Sí Es Si me permites decirlo No sé Es sexy Tiene algo de sexy, sí Tiene algo sexy ¿Verdad que las modelos Caballo? El andar de modelo Caballo Sí ¿Verdad? Mira, mira, míralo Míralo Andrés está haciendo un andar de caballo Así Y luego Si puedes agarrar Levanta cola Levanta cola Y patapum Muy bien Cae producto Cae producto Pero dices Hostia Cae producto Te estás cagando Pero hola tu estilo Sí, sí, sí ¿Verdad que las modelos Tienen algo de caballo Al caminar? Hombre, claro, claro Han copiado Del caballo Sí, sí Ese contoneo Esos cuartos traseros Tatá, tatá, tatá Es fácil Como de puntillas Como modelo es fácil Es solo poner un pie delante del otro Bueno, bueno Mira Ejemplo A ver un momento Que Berto va a andar como una modelo Se pone delante de la mesa Efectivamente Sí, sí, sí Un pie delante del otro Dice Efectivamente Y ahí los burlitos juntitos ¿Por qué? Entonces Para arriba Y se contornea Efectivamente 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 Porque al poner el pie delante del otro Provocas que la cadera vaya oscilando Sí Y te da esta cosita sexy También te digo que entre tú Y un caballo Me quedo con el caballo Pues el próximo día Te traes un caballo Aquí a este programa Pues mira La mula Francis ¿No? All right Juan Rodríguez Desde Sérdeñoa Del Vallés Si ahora con esto de toser Y estornudar Y estornudar en el codo Hombre Rap de padre Cuando chocamos codos También nos infectamos ¿No? Es rap de padre Hola Estamos aquí Haciendo un rap Hola Yo me como un poco Rap de los noventa Rap de padre Vamos allá Sí Ahora con esto de toser Oye Oye Que me encontré con Maruán De verdad Quítalo Quítalo todo De Real Maruán Bueno a ver Por la calle Me gusta que saques el tema Adelante Mi epécdota Pues que salía yo Del teatro Arlequín Sí Porque fui a ensayar una cosa Con los chicos de la resistencia Correcto Y salgo Y pum Maruán Qué cara eh Qué cara eh Está esculpida eh Hostia Qué nariz eh Pero que venía con la mascarilla Tiene la cara para atrás eh Pero con la mascarilla y todo Uh Tío eso Selénico Selénico Tío aquel tío más guapo Sí sí bueno Sí 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 Yo compro yo compro Vale 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 Yo compro Sí sí Gustan las chicas sí Y le dije Hombre Maruán Dije Maruán Sí Y entonces ya me di cuenta Que lo estaba haciendo mal Bueno Dije perdona perdona Maruán o Maruán Y qué te dijo Dice es Maruán Mira No Sí Maruán Mira yo te Yo aprecio Y admiro este de tipo Exacto Pero yo creo que él no sabe Cómo se llama Puede ser Y quiero sacar este tema Porque también vi que en redes Él decía Oje me han mencionado Y qué bien Porque pusimos la canción Aquí en el programa Claro porque nos gusta Maruán Sí es que nos gusta mucho Pero por favor aclárate ya Aclárate ya con tu nombre Que es precioso por cierto Sí pero no lo tienes claro Pero no lo tienes claro No lo tienes claro Porque yo Estaba en los ensayos Diciendo Bueno y hoy viene Maruán Y tal Maruán Y me veo por órdenes Que es una manera que tiene el equipo A través de unas pantallas De mandar mi información Y me dicen Por favor Andreu No digas Maruán Di Maruán Y era Maruán Claro Entonces Él también se reíe de eso Bueno Dice Es que Les falta pronunciar mi nombre Coño pues cómo tengo que decirte Cómo tengo que llamarte ¿Qué? Nos gustan mucho Pero pon de tu parte también Claro Para que te queramos Claro Si la W No se usa Quítala Claro Pon una U Pon una U No eso está feo Porque si se llama Si tienes agrafía Tienes agrafía Ya tío pero Tú sabes lo que Que de verdad Que me concentré mucho ese día Porque no hay nada peor Que un presentador Diciendo el nombre mal Del invitado Eso es terrible Eso es lo peor Eso me recuerda Ya que estamos en Bibliotexdotas Un presentador De la radio local catalana Tengo una buena De la radio local de mi pueblo Que no me olvide Sí Yo te la cuento rápido Era un tipo que entrevistó A Loquillo Sí En los años 80 Y durante una hora y media Le llamó Gordillo O sea Gordillo Y como es el otro No le aferró No, no, no Porque me parece que le hizo gracia Y dijo Lo dejo en su error Y entonces Durante una hora y media En esa emisora De mi pueblo Estuvo en antena El cantante Gordillo Y los trogloditas Bueno Eso es terrible Eso es terrible Yo lo sé Ha quedado en mí Y cuando No hay peor cosa Que me puedas decir Oye André Estás diciendo el mal El nombre del invitado Yo No puedo soportarlo Entonces me dijeron Estás diciendo Marwan Es Marwan Y yo Bueno pues Marwan 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 Pues no viene ahora Y dice que se llama Marwan Bueno yo qué sé Bueno en fin Nada Yo lo llamo como quiera Que me gusta Exacto Y me puse un poco nervioso Y todo Como de fan Sí eh Pero que tampoco yo Lo conocía desde hace tanto Si solo he escuchado La canción esta última Pero como me gustó Y lo vi muchas veces En el videoclip Sí Te digo una cosa Pues luego lo vi Me dio como Me quedé así Hostia pero si es Marwan Si es este señor Sí Podemos hacer musiqueros de mierda Muy rápido Que es el programa musical Dentro del nadie Vale pero recuerda Que tengo una anécdota ¿Cuánto nos queda de programa? Bueno en fin ¿Bastante? Vale vale Todavía quedan tiempos Sí Venga musiqueros de mierda Bueno ahora no nos acordamos La música que tenía Musiqueros de mierda Pero en fin Nos ha entrado esta sintonía Y hemos pensado Pero si esto no es Bueno es igual Pon la medieval Pon la medieval No ven la medieval no Sí hombre para musiqueros de mierda Venga En la cadena ser Musiqueros de mierda Bueno Si es muy corto lo que voy a decir En musiqueros de mierda Hago malabares Espérate malabares Que está siempre con el fuego Los malabares ya Estaros quietos No podéis estar quietos En el medievo Este tío Mi abuelo ha muerto de peste Espérate de peste Maruán Maruán Va a ser Muy pronto Bueno no sé No espera Te lo digo otra vez Maruán va a ser A la larga Una leyenda De la música en español Ya puedes quitar esta música Que es horrible No me gusta nada Pero cuidado Lo ha dicho musiqueros de mierda O sea Ciabilidad cero Ciabilidad cero Prescripción menos cero Claro Pero oye es una impresión Oye Un día Vivecdota Vivecdota Joder que cabosil de secciones Tengo la cabeza loca La cabeza loca Yo creo que este programa A la gente no le sienta bien Una preguntita Hoy no es algo ¿No? A mi parece A mi parece Que es el momento adecuado No 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 Y ojalá es la mala pasada Sí que ha salido al principio Al principio ha salido ¿Cuándo ha salido? Sí con jaja o jaja o jumo Jaja o jumo Jaja o jumo Sí venga va Hostia Andrés Que no me había dado cuenta Hemos salido un momento Hemos salido como una muestra Como una demo Como una demo Salen un momento Y se despista A ver Hace tiempo ya Unas actuaciones que tuve En Barcelona En el Teatre Bartz Sí En el Paradel Paradel Bartz Paradel Barcelona Fátems Pareces Maldonado ahora Sí Pues yo hablo bien catalán Bueno No tengo No, él también habla bien catalán Bueno pero si No está que hace No A ver si tuvo una novia catalana ¿Y qué? ¿Cómo que por eso Tuvo mucha relación Con la lengua Catalana? Bueno En serio Va Dime Dime Cuidado con inglés La gente traduce To take a drink Y no es Es half a drink Cuidado, cuidado Do you want to have a drink with me? Yes Do you want to take a drink? No Sure Sure Va, sure Entonces For sure también se puede decir Vale Sure or for sure Pues muy bien Me encanta Me encanta cuando Me encanta cuando No, claro Luego no tienen ¿Qué ha tenido? Luego no tienen Sitios para nosotros Y están diciendo Mierda Bueno, escúchame Están Escuchadme por favor Callaos todos Va, va, por favor Para que venga Callaos Bueno, bueno Uy Se ha puesto la cosa Jodida Bueno, ch Venga, va Ese quién era? Un director Ah, vale Es que como siempre gritan Cuando hablan tranquilos No lo reconozco No, no Ya, ya Es verdad Hombre, a veces nos ponemos serios Sí, claro A ver si te crees que vamos Todo día gritando Como locos Claro, no te crees que estamos También somos personas Joderientes ¿Qué te crees que somos? Muñecos Ah, claro Saben eso Y se susurra Pero os podéis callar todos ¿Queréis que susurra? No, no queremos que susurra No, venga Con unos amigos que venían a verme Y de repente viene una persona Enmascarada La persona O sea, igual lo conté ya esto No Y me dice Me dice Tú eres el mejor Tú eres el mejor Yo me acuerdo Tú me has entrevistado a mí Tú me entrevistaste a mí Y digo yo ¿En calidad de qué? Y contesta En calidad de Dinio ¿Os lo había contado? No, tío Y se baja la mascarilla Y era Dinio Oh my god Y yo totalmente Fuera de mí, ¿eh? Pero cuando yo entrevistaba a Dinio O sea, yo no me acordaba Sí, creo que en un reportaje Me dice No, estoy muy contento Es de las cosas más bonitas Que me han pasado en mi vida Ya Pensé, hostia Para que veas un poquito también La vida como es No, joder Tampoco Y resulta Me buscó el vídeo en YouTube Cuando te sustituí aquel verano El principio de todo Sí En 2008 Entrevisté a Dinio Ah, sí, ¿vió el programa? Por una película porno que había hecho Entonces vi el vídeo No se puede ver No soporta el paso del tiempo O sea, todo chiste Muy machista Horrible Pero sí, sí Allí estaba Dinio Joder Y entonces me estuvo contando Que le van a enviar las cosas Que tenía un hijo ¿Ha echado caraza? No, no, está de puta madre ¿Ah, sí? Sí, sí Bueno, igual es el hermano gemelo ¿Sabes qué tiene un hermano gemelo? Claro, tiene un hermano gemelo Tiene un doppelganger Plinio el Breve, ¿no? Plinio Plinio el Breve es el que vio La destrucción de Pompeya Sí ¿Sabes? Que escribió Estaba en su casa Sí Y vio el pepinazo que pegó el volcán El Etna El Etna Nastia Y Ese era Plinio Ah, muy bien ¿El viejo o el joven? ¿Sabes que había dos? ¿Está Plinio el Viejo? He dicho el breve, ¿no? Me he equivocado Es Plinio el Viejo Plinio el Viejo, sí Yo no sé nada de historia Pero supongo que si hay Plinio el Viejo Es porque también tiene que haber Plinio el joven, ¿no? El otro Plinio Vale, bueno Cataplinio Era el Cataplinio El padre era Cataplinio Cataplinio Bueno, pues que me dijo que tenía un hijo Y tal, no sé qué Digo, hostia, nos despedimos y eso Y al cabo un rato Bajó con el niño Para que lo viera Hostia Para que me lo creyera Que tenía un niño Ah, qué bueno Viviría por allí, ¿no? No es paralelo Sí, sé que vivía por allí No se me ocurre otro lugar mejor Y yo le dije, hombre, Dinio Que ya me lo creía No hace falta que me lo enseñes Ya No, pero me hace mucha ilusión Un saludo para aquí Era morenito como él No así guapo sería Era muy guapo Sí, Dinio es guapo Guapo Y bueno Se ve que Bueno Sí, sí, no A ver, está bien dotado Está bien dotado Eso es conocido Esto está en el acervo Sí, sí, no, se hizo películas porno Ahí Esto está en el acervo popular Nada, con el miembro sexual de Dinio Seguimos Últimos minutos del programa Apenas dos Para deciros que Que estamos muy contentos De que sigáis ahí Vía podcast Vía Radio La Carta Vía Piper View Vía ABT O Hamlin Sí Oye, por cierto ¿Qué? ¿A que estamos aquí? Juan Carlos Ortega Oy, 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 oy Con su programa Las Noches de Ortega Sí Qué programazo Sí O sea Todos están viendo Yo lo sigo cada semana Sí Aquel que hizo de las series Especialmente el de series De llorar de risa Efectivamente Yo lo recomendé Recuperadlo Sí, si podéis Si estáis ahora mismo En la página de la SER En las Noches de Ortega Especial Series Es maravilloso Qué risa Yo hacía tiempo Que no reía solo Escuchando la radio Sí, sí Te digo de verdad Sí, sí, sí Pero de carcajada De que se giró gente en casa Pero ¿qué te pasa? Yo, hostia Cuando dice ¿Sabes qué? Entrevista a gente Que ve series y tal Y dice He visto la nueva serie Guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Es distópica Dice Sí, es distópica Maravilloso Ortega Podéis poner alguna mía Algún día Pero no pasa nada Hombre, envíalas Propon canciones Coño Muchas gracias Adiós, Berto Adiós, hasta la semana que viene ¡Hasta luego! ¡Adiós, guapo! Si te ha gustado Dale al like Y sublimate Y suscríbete Suscríbete Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!